Buenas noches Bueno, buenas, ahora sí, buenas noches Bienvenidos a Resolvando con tu esencia Uy, creo que no me veo así Te puso la pantalla más arriba, así que voy a tener que hacer un cambio Hoy arrancamos los dos a la vez y para que esté todo mucho más definido, más aclarado Para que no haya ninguna confusión, me voy a bajar así, porque se me corta la cabeza Hemos decidido pues hacerlo cada uno en su Instagram Y así pues no... Uy, creo que Sebastián hay problemas de conexión ¿A todo esto se escucha bien? Bueno, bienvenido, soy Leona Martín de Resolvando con tu esencia Ni algo responsable de lo que digo, no de lo que no entienda Y hoy vamos a hacer pues una pequeña tertulia O vamos a hablar un poquito Es un like sorpresa Y lo he enunciado así en el grupo de Telegram Llevamos tiempo que queríamos hacer un like juntos Lo único que... a ver... Sí, a ver si estamos aquí Esto de la transmisión va como quiere A ver si se conecta Sebas A ver si le aguanto... ¡Ay! ¡Hola! Estaba diciendo que por qué no aparecemos ¿Se escucha bien? Sí Sí, a ti siempre se te escucha bien, nene Date cuenta que tú tienes una voz más fuerte Y te escuchamos desde aquí arriba Es que no me dejaban conectar Tuve que cambiar de teléfono porque no me dejaban conectar Con el otro, bueno Está bien Bueno, estaba comentando que después de haber tenido estos varios intentos Y con nuestra buena intención de ponernos juntitos a hacer la entrevista A la gente Lorena, ¿qué te pones delante? Y tal Oye, pues no, se acaba el problema Que no nos conoce Pues puede mantener otro tipo de intención distinta Digo, pues vamos a hacerlo cada uno Con su Instagram Desde su Instagram y encima Pero ahora también dirán Lorena, es que tú estás arriba, ¿no? Es que estoy haciendo yo el live Entonces, desde aquí salgo arriba Bueno, nene ¿De qué vamos a arrancar hoy? Porque hay tantos temas Hemos aparecido de tantos lugares Y sobre todo la última volada ¿No? De Grecia Y toda la gran revelación Que nos estamos dando cuenta De la verdad de las almas De las almas Sobre todo Antiguas Las llamas gemelas Y sobre todo parejas conscientes Se escucha bien todo, ¿no? Sí, ahí Los veo Genial Pues bueno Ya llevamos tiempo Sin aparecer por aquí los dos juntos Así que Muy buenas tardes Muy buenas noches Muy buenos días a todos Estamos bien Ya hemos superado Todas las pruebas hasta ahora Y seguimos para adelante Ahora No son fáciles Como siempre decimos Siempre tenemos que recordar Los mejores momentos Nos enganchamos a ellos Y pasamos las pruebas Por eso Es importantísimo, ¿no? Que con toda la energía Que se está moviendo ahora Pues ya no sabes Si te viene una ola de pensamientos Que son tuyos Que no son tuyos Otra ola de sensaciones Que al final Pues lo único real Es aquello que sabes Que es Que es lo verdadero, ¿no? Que es el amor Ese incondicional A lo que nos agarramos De los mejores momentos Y de ahí no te sueltas Entonces Por ahí Pues pasamos la ola Y seguimos aquí Así que principalmente Pues eso Así es como yo Resumiría esa parte Obviamente que No puedo mencionar Lo que No miren arriba Lo que nos están echando Y no paran Y es muy fuerte Últimamente Ya lo avisé hace Creo que Unos cuatro meses atrás Los dije Vienen los tiempos Donde nos van a echar fuerte Donde Lo notaremos Y solamente aquellos Que va a tener Un sistema inmunológico Bien fuerte Un cuerpo bien limpio Van a transitar Toda esa parte Pues de la mejor manera posible Pero Lo estamos notando Entonces Esa parte de dolores De cabeza De espalda De reacciones De alergia Vienen ¿Vale? Porque vienen De Como siempre digo Entonces Les ponen Intención especial Y tiene un objetivo Muy claro Es girarnos Bajarnos la frecuencia Y si puede ser Enfermarnos Así que Atentos A todo eso Y que cada uno Se agarre A los mejores momentos Del amor Y que siga Para adelante Vale Pues Esta Esta es una parte Interesante Que ya que la has tocado Nene Puedes decirlo Estamos justamente Claro A mí me gusta Justamente hablar con Sebas Porque A todos los que estáis En esta resonancia Y todo lo que hablamos Con el tema De los ching tres Yo lo digo En mi canal O sea Yo lo hablo así Esto que está pasando ¿No? Y sobre todo Que es verdad No dejamos De tener acuerdos Con un colectivo Y ese tipo de acuerdos Con un colectivo Nos hace ver Una realidad Que todos Estamos compartiendo Pero aquí la magia Como decía Sebas ¿No? Cuando uno se entrena Aquí es donde Estamos Siendo consciente Qué tipo de entrenamiento Tiene cada uno Dónde está su enfoque Hacia dónde Nos dirigimos Sobre todo Porque es importante Tener hoy en día Un autoconocimiento Hacia sí mismo Porque ya deja Por una parte De pertenecer A un colectivo Donde te arrastra Y es verdad Que podemos ver Como hemos dicho Oleadas una y otra Pero, claro Normalmente Vamos y escuchamos A todo aquel Que sigue Con el mismo Runrun Pero cuando uno Empieza a trabajar Se empieza A enraizar A echar raíces A tener presente La importancia De lo que es un equipo Que es lo que hablábamos Mira, ahora mismo Acabo de decir en Telegram Vamos a hacer Un live Sorpresa De parejas De la verdad De las parejas conscientes Y muchos dicen Que se ha perdido eso Se ha perdido Justamente La parte del entrenamiento De seguir Creciendo juntos Y aquí No hay otra magia Chicos Que el diálogo ¿Sí? Que realmente La valentía Y saber Como comenté ¿Os acordáis Que hice un live Y lo quité Por el hecho De que hoy Encima que dábamos Justamente Algún tipo de tips Como la posición De estar adelante Digo mira Yo a veces Me quedo con pequeños detalles Que no es importante ¿No? Pero sí Cuando hablamos De temas De otro grado Decir algo así Es como Bueno Pues lo quito de en medio Y es verdad Que puede mal Interpretar una imagen Así que Hoy podemos comentarlo Un poquito más a detalle Sobre todo A mí me gusta Que lo explique Sebas Porque es más directo A la hora de hablar Creo que la gente Lo entiende más A la hora de De simplificar Las cosas ¿No? Lo comprime Y ¡PAS! Lo lanza Y para lo masculino Sobre todo Entra pues como De una manera Mucho más cercana El trabajo ¿No? La comprensión Y todo lo que se está Llevando a cabo Para mantener La verdad La verdad De la pareja consciente Ahí Te diría ¿Qué es la verdad De la pareja consciente? Sebas Suéltalo Que todos están deseando Agarraos El primer punto El primer punto El primer punto Que yo diría No tiene nada Que ver Con Con la mentalidad O con la forma De Con las expectativas De una pareja Tradicional Humana ¿Por qué? Porque No puedes poseer O sea Tienes que ofrecerle El espacio Y la libertad A otra persona Que pueda experimentar Lo que quiere experimentar En el sentido De trabajar De tener su espacio Por la mañana Por la tarde Mediodía Entonces Es como cambiar De entender Que tiene que hacer El papel de mamá Que tiene que hacer El papel de niña Para jugar Entender que tiene que hacer El papel por la mañana De arreglarse Su espacio Otra parte Por parte de las mujeres ¿No? El periodo Pero Sobre todo Comunicación La comunicación Es muy importante Sí Digo el periodo Porque los estados De ánimos De las mujeres Cambian muchísimo En este periodo Entonces Claro ¿Qué es lo que pasa ahí? Principalmente Los hombres Pues Somos muy básicos Y muy de hacer cosas Una Dos Como máximo Entonces La parte de la Geolocalización No la tenemos Desarrollada Como las mujeres Entonces las mujeres Saben dónde están las cosas En qué punto Todo 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 lo saben Pero los hombres no Entonces cuando hay Cambios de estados De ánimo Hay que entender Que nos tenemos Que poner las pilas Chicos Porque no podemos Estar ahí Nos tenemos Que poner las pilas Y De alguna manera Entender que Es como Estamos como Por una parte Como si fuéramos solteros Pero no lo estamos Entonces Esa parte Es equilibrio De que se requiere De comunicación Continua Obviamente Obviamente que Hay que vigilar Que tipo de pensamientos Llegan Y si son nuestros O no son nuestros Porque si se han colado Se te detona Y cuando llega un punto Lo que decimos Hoy en un momento Digo De repente Se acabó la discusión No hay más discusión Entonces cuando tú Cortas de repente Sabes que no es lo tuyo Y que no pasa nada En el sentido De que no vas a entrar En más Protocolo de seguridad Como siempre os he dicho Todo pareja consciente Tiene que tener Un protocolo de seguridad Entonces la pelea No es la solución El hablar Con un tono muy elevado Que yo principalmente Ya hablo de por sí Muy alto Pues cuando me pongo Pasional Como yo digo Pues ahí se puede entender Que dice Oye Te has cabreado No No estoy cabreado Mi forma de hablar es así Y cuando Me expreso De una forma más potente Pues No es gritar Pero No hay que llegar nunca a eso Entonces el protocolo de seguridad Quiere decir Oye Aquí te dejo Cálmate Haz lo que tengas que hacer Vuelvo un ratito Y no pasa nada Entonces Hay muy pocas personas Que tienen la capacidad De cambiar eso Entonces Entendiendo Cómo funciona el cerebro Desde la bioquímica Que segrega las hormonas Cuando tú A la mente Le das más juego De pelea Y de discusión Y de comerte el coco Con el rum 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 Tu cerebro No hace más Que segregar más hormonas ¿Vale? Para que te pongan Más tenso Y más nervioso Pero cuando tú En el medio De una discusión Que a lo mejor viene A pasear Y ahí es el punto Muy importante En que cada uno Tiene que saber Dónde está ese sitio Donde le hace sentir bien Entonces Yo me voy al jardín O a la naturaleza Paseo Y vuelvo a mi estado inicial Entonces ¿Qué pasa? Que cada persona Tiene que saber Principalmente Dónde está Su punto de recarga Y de actualización A su estado frecuencial Mejor Y sabiendo eso Pues cortas cualquier cosa Te vas a ese punto Vuelves a la normalidad Y de ahí Es un tema De segregación De bioquímicos En el cerebro Entonces Si tú Cambias tu forma De pensar Y tu forma De actuar Da igual Si dejas a una persona Plantada en el medio Porque si en el medio De una pelea Lo que vas a conseguir Es que frenas Esa pelea Cambias la química Del cerebro Tanto tuya Como la de tu pareja Porque si no le das Más juego de discutir Pues no hay Más continuidad Yo creo que Que se puede entender bien Desde ese punto Porque Ni siquiera Los bichos O lo que sea Si tú no le das Más juego A la mente Y no te metes En una forma De pensamientos De conflicto Y de división No retroalimentas Por lo tanto El bicho No puede hacer nada ¿Se ha entendido? Sobre todo Sí Yo por mi parte Sobre todo Una parte importante Siempre estamos hablando Con nosotros mismos El que tenemos Enfrente Es una versión De nosotros Y de una parte Que nos ha tocado Por lo tanto Cuando nos dice algo Y saltamos Salta la memoria Salta el dolor Y cuando uno Ya se hace consciente Lo que observa Es como Me vas a sacar A la leona Entonces Esa leona Ya ha visto Cuántas pantallas Pues ha batallado Dices Da igual que me coma Si al cachorrillo Da igual que me coma Al león Da igual lo que me coma Al final Me voy a quedar Pues otra vez Con ese desastre En la pantalla Una ya Cuando sabe controlar Pues toda esa manada Que lleva Que esto le pasa Y esto le pasa a todo el mundo De cero Puedes pasar a tres mil Por una memoria El tema que ha dicho Con el tema del periodo Es que es verdad Que si no te das cuenta Rápidamente Entras en la programación hormonal Pero cuando ya se juntan Entonces ser conscientes ¿Qué significa? Ser consciente en todo momento Si esta emoción es mía O quien la ha traído Oye Esta palabra O sea Es como Se intuye Porque se leen las ideas O sea Y más cuando Se transita en casa ¿No? Pues si viene Pues algún obrero Que está haciendo Algún acabado ya Pues entran Salen Se siente Se cambia la energía Y a veces Hay que tener Pues mucha Sobre todo Observación En estos puntos Pero si no Nos conociéramos Lo suficiente O uno mismo No se analizase Por eso va bien Pues de vez en cuando Siempre es recomendable ¿Dónde está el momento de pareja? ¿Está muy bien ser mamá? ¿Está muy bien? ¿No? Pues darlo todo Pero a veces La relación Necesita tener Ese momento Intimidad Ese momento Que no observa nadie Que no dice mamá O que no estás Con un móvil O sea Un momento de calidad Eso lo tuvimos Por ejemplo En Grecia Y nos dimos cuenta Que no pasaba nada O sea Que no pasaba Teníamos Y aún así Decidimos seguir trabajando Porque ya sabéis Que estamos con el El evento de Egipto Que estamos con los testajes Y luego también Con el de Bosnia Y aún así Lo estábamos preparando Pero no había Ningún factor distractor Entonces Estábamos plenos Y nuestra forma De entretenernos Es seguir avanzando Con el conocimiento Seguir estudiando Pero fijaros Cómo reconocer También las parejas conscientes Las que son De la misma Sintonía vibratoria Es decir Es como decir Las que están realmente Que ahora van a empezar A desatarse O sea A una oleada Porque cuando te vuelves Más consciente Empiezas a tocar La campanita De cuál es Tu parte Que te complementa Aunque ya estamos Completos Sí Pero El orden La ley del género Que he puesto Justamente hoy En un post Es que todo Tiene su masculino Y femenino O sea Todo tiene su masculino Y por ende Cuando tú estás Ya representando Una parte aquí Pues cuando eres Más consciente Te llega Tu otra parte ¿No? Por eso Aquí no hay trampa Más limpio eres tú Mejor suenas Más llega Lo que tiene Que mostrarse Porque eres tú Te puedes observar mejor Entonces en este punto Sí que es Muy revelador Porque Si tú ya estás Entendiendo Cómo funcionas Imaginaros Que cuando tú Atraes Lo que ya eres Si en la playa Un ser consciente Por ejemplo Si somos nosotros ¿Qué hacemos? Nos ponemos a meditar Lo primero Nos mojamos los pies Mantenemos ese momento En el momento de silencio No se nos ocurriría Decir ir a la playa Y uno se va a chiringuito Se pone hasta el culo ¿No? Y el otro se va A hacer yoga Es decir No Y si vas Realmente Si vamos a ir de compras Que normalmente De igual quien haga la compra Vamos a comprar lo mismo No sé si se entiende bien Entonces Son los espacios Son muy parecidos Son acciones Que se pueden hacer Que por eso Justamente Parejas que creen Que están siendo conscientes Si no lo son Porque se están complaciendo Uno a otro Y eso a veces Crea disputas Porque uno se fuerza Más que el otro Pero esto no ha sido fácil Aquí ha habido Mucho diálogo Mucha comprensión Hay temas Hay temas Por ejemplo Cuando hablamos Hay dos o tres temas No los vamos a tocar ¿Vale? Pero no porque vamos A realmente O sea A saltar la alarma Sino porque no es necesario Tocar ciertos temas Donde sabemos que ahí Se requiere una preparación ¿No? Es por ejemplo Hoy Si es algo difícil Que te explique Nene Por favor Explícamelo Como si tuviera tres añitos Esto no lo entiendo Hay cosas que yo no entiendo Y necesito que él me lo diga Yo tengo tres años Y es como si Tuviese O sea No entiendo esta caja de juguetes Y Tienes que hablar ¿No? De esta forma Como si tuviese tres añitos Muy despacito Para entenderlo Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú conoces a la otra persona Estos son los tips que habéis pedido Cuando tú conoces a la otra persona Estás entendiendo Qué grado Sabemos cómo va Puedes saltar Sabes que es un tema Que no nos gusta Le ponemos ya la broma Hacemos una preparación Preparamos un momento Que sabemos que no va a haber Modos observadores Que vamos a estar tranquilos Para que Si se expande O Si se va A lo que se tenga que Mover Toda esa realidad No hay Ningún tipo De modos observadores Tan importantes Que traen entidades Que traen parásitos Y vienen con todo su ejército Por eso también decía Cuando muchos preguntabas Y no hacéis Que esto también es importante Que ya que estamos aquí Decirlo, nene Cuando muchos Ahora queréis hacer Pues alguna sesión No, yo puedo venir un lunes No, no pasa nada Yo vivo aquí al lado Y puedo aparecer un miércoles No chicos No funciona así Porque cuando Abrimos las puertas Vamos a decirlo así Para recibir Hay una preparación De hacer escudos De protección De mantener un estado coherente De nosotros estar firmes Él y yo Sincronizados Para ver Que va a venir Más energía De la que normalmente Sostenemos ¿No? O que controlamos Para que eso No se quede De más Con la experiencia Que tuvimos también En el último encuentro Y luego tengamos Que estar limpiando extra Entonces Preparamos los días Y decir Bueno, pues cada 15 días Hay pues este tipo ¿No? O si son lecturas O algún tipo de sesión Que hace Sebas O algún taller Pero son los días Que elegimos Por ese en concreto Se va entendiendo bien Un poco Y bueno Nene Ya sé que quieres Comentar algo más Te estoy sintiendo Bueno Eso Lo de la preparación Justamente Lo que quería comentar Es que Claro Hay que poner Toda la tecnología En marcha Porque cuando uno viene Viene con una mochila ¿Vale? Viene con un ejército De cositas Que le molesta a él Entonces aquí Obviamente Que con toda la tecnología Que hay Salen volando Pero luego Se quedan aquí Entonces No se puede abrir La puerta todos los días Porque acabaríamos Todos los días Peleando Porque esos bichitos Luego se quedan Y van atacando Que es lo que Justamente de eso Estaba hablando Y justamente Hemos dicho Que ya arranco Por ejemplo El día 27 Con el taller De tecnologías con vida Porque A través de esa tecnología Pues Cogemos Se transmuta Y lo elevamos Son Un tipo de tecnología Que mantiene La frecuencia vibratoria Estable O muy elevada De los espacios Entonces Yo ya lo dije Hace tiempo Que llegará El momento Donde hará falta Porque Cada persona A medida que vaya Desintoxicando su cuerpo Y se vuelve sensible Sus antenas Captan Toda la energía Entonces Si hay energía contaminante Si hay energía densa Lo va a sentir Entonces Ya ha llegado El momento De los espacios Y obviamente Que nosotros aquí Tenemos Nos sincronizamos Ponemos protección Y todo lo demás Por eso mismo Hay fechas Y días Donde Lo dedicamos A lecturas A biocarga energética A hacer talleres Y todo lo demás Pero hay Una previa Preparación Para que justamente Luego no nos quedemos Nosotros Con todo lo que Viene la gente Están preguntando Por ese que hiciste Aquí dice uno Que He visto una pregunta Uno Que ya ha hecho Ese que estáis Haciendo El de electrocultura Sí No He visto un comentario Aquí Sebas Que yo ya he hecho La antenita Esa que has dicho En el taller Es que muy ansioso Oye Oye Quiero agradecer O sea Quiero felicitar A todo esto Quiero felicitar Oye Vaya artistas Que yo veo Veo las fotos Que le mandáis A Sebas Vaya artistas Que estáis hechos Con el tema De las antenitas O sea Veo como están Poniendo las plantitas También Y esto está siendo Un éxito O sea La verdad que Es impresionante Como Como están Yo aquí Mira Ahora no tengo Ninguna Aquí para mostrar Pero justamente Es una Es una pasada Los cambios Sí Esa es una De las últimas De los cambios Que están Sobre todo Las plantitas Y nos hemos dado cuenta De un tema Poderoso La última vez Que se estuvo Ahí Que murió el gallo Al vecino Se le murieron Dos gallinas También Estaba tan denso No sé si os acordáis Que hice una publicación De cómo estaba el cielo Que había un espesor De oye Vaya acuerdo Que estamos viendo todo Porque nos estamos Metiendo todos A ver lo mismo Pues las plantitas De repente Mira Miro Y en un lugar Que dije Nene Tienes que poner Por esta parte Al día siguiente Que están súper conectadas Pasó eso Cayeron cuatro gotas Y se marchitaron Digo Ostras Que curioso Yo no paramos De hacer sanación Y de ir poniendo Y cambiando Y poniendo antenas Es impresionante Claro Es que todo eso Es muy fácil Pero al mismo tiempo Es muy complejo Somos seres electromagnéticos Eléctricos Porque captamos La energía De planos superiores Y magnéticos Porque nos enraizamos En la tierra Que es lo que pasa Que las plantas Se alimentan Más de lo mismo De energía De electromagnetismo Por lo tanto Captamos la energía Del medio ambiente Y con el magnetismo De la tierra Ya brotan Y viven Bien sanas Y con frutas Frutos Verduras De abundancia Pero claro Nos han vendido La moto De los fertilizantes Y todas esas historias Que han ido apartando Toda esa parte ¿Por qué? Porque una planta Una fruta Una verdura Que está rica En biofotones de luz Eso despierta A un ser humano Porque lo retroalimenta Perfectamente Para que sus células Tenga energía Y que todos sus sistemas Funcionen perfectamente De ahí no interesa Que esa parte Se conozca De la electrocultura Pero bueno Ahora ya está Ya hemos pasado Tenemos un equipo Tenemos una familia enorme Que tienen resultados Y ya no lo podrán tapar ahora Pero bueno Eso hay que tener mucho cuidado Porque ya sabemos Es que aquí También entender Que yo al menos En mi parte Habéis visto Que estoy un poco Más de modo Observadora Ayer hice una entrevista Con Rostros del Uno Y la verdad Que se está viniendo Una buena Y hay alguna que dice Yo me quiero apartar Un poquito Porque es importante Aprender a discernir Saber Hacer dónde está El objetivo De uno mismo Y cuando se sale Sale con temas potentes Vamos a decirlo así Y no dejamos De estar poniendo intención Y observando la realidad Que ahora Más que nunca Se va a empezar a ver Quien sí Quien no Eso lo decía Porque las razas Se están acomodando Es como lo que dije ayer Justamente en esta entrevista Que os invito De verdad que la veáis Porque fue muy potente Es como que Una gaviota Discutir con un águila Es decir Vale Son dos que están volando Pero no tiene nada que ver El águila con la gaviota ¿Verdad? Pues esto pasa igual Cuando son razas Entonces cada raza Tiene una misión Tiene una tarea Y por esa misma razón Se están empezando a juntar Por eso Cuando hacemos Algún tipo de llamado Cuando hacemos Algún tipo de reencuentro Es como Imaginaros que todo el mundo Tiene una campanita en la cabeza ¿Sí? Pues cuando No te pones una alarma En el móvil Y dice El día 3 A las 7 de la tarde Tengo un dentista Y te acuerdas Aunque Ostras De aquí 3 meses ¿No? Puede ser también Y eso lo tienes Porque ya lo tienes agendado Pues imaginaros Que cuando estamos haciendo Ciertos Ciertas actualizaciones Digamos que es eso Entonces Vamos todos al mismo compás ¿No? Es cuando ya empieza Cierta oleada Ya saben La cierta oleada Que toca Que representa Cuál es el entrenamiento Para qué lo entrenamos Qué sostenemos Qué queremos ver Eso no se acuerda De visibilidad Por eso Hoy en día Uno dice Pues a mí no me ha sonado Ninguna alarma Bueno Que tú no tenías que ir al dentista Los que tenían que ir al dentista Que levante la mano ¿Se entiende? Pues lo que tenían que entender Hacer este proceso Para manifestar una realidad Porque se necesita un mínimo Como digo Es que aquí la experiencia No es que uno viva Se recree Y le dé un abrazo al árbol No Eso ya lo sabemos hacer Eso existe Pero la emoción De los semillas estelares La emoción De los que estamos aquí Por una tarea En concreto Es vamos a ponerle disfrute Vamos a materializar algo Pero necesitamos El mismo entendimiento Para que haya un acuerdo De manifestación Y cuando empezamos A tener ya más conocimiento De conciencia suprema Empezamos a hacer Esos espacios Donde luego Se podrán transitar Por eso Hay selecciones Y no es porque Si tú sí Tú no No Es como el que ha subido En la cima de la montaña ¿Vale? Y el que ha subido Ya sabe el recorrido No tienes que hablar de nada No le tienes que explicar Por dónde ha pasado Porque está Ahí sudando Mirándote Y es como ¿Eh? Uf Tres horas de caminata Nadie tiene que decir nada Todos los que están arriba Es porque han caminado Es porque han decidido También continuar Pues cuando hablamos Y decimos Es porque todos se dirigen Porque quieren estar En el mismo punto Es que no hay más Por eso Se apremia El modo observador Y ahí Sé que es especialista Sebas ¿Qué hace el modo observador Cuando no Que las células espejo? O sea Porque es importante En nuestra vida Que la gente todavía No entiende Es que yo no tengo dinero Es que yo no tengo No estamos hablando De eso Estamos hablando De que justamente Las personas Que todavía no ven Posibilidades O sincronicidades O pueden catalizarse A realidades mayores Es porque todavía No entienden Ciertos movimientos Donde La abundancia La fluidez De la energía Del amor Se materializa Para cumplir un objetivo Cuando hay miedo Hay falta de información Hay carencia Entonces Todavía te falta Entrenamiento Para poder sostener Velocidades más rápidas Pero ahora Vamos a hablarle Van a decir Sebas Del lenguaje Que realmente Entra directo Es decir Vamos a ponerle Palabras más ¿Cómo explico eso? De una forma sencilla Y comprimida Diríamos ¿Vale? Cuando hablamos De que somos El todo Hablamos de que somos Una humanidad Atomizada ¿No? Ese cuerpo Es un conjunto De átomos ¿No? Que vibran El tuyo También Y a todos Los que están Aquí presentes También Pero Las células De nuestro cuerpo No vibran Igual Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo De lo que tú piensas De los programas De la programación Que llevas De todo Lo que te rodea Las células Copian La información O sea El objetivo De una célula Es vivir Y acumular Información Y transmitirlo Pues a un hijito O a una Hijita Entonces Cuando uno Tiene el control De sus emociones De sobre Sobre todo Cómo piensa La calidad De los pensamientos Y también Se va observando Su entorno Sabiendo Que las células Copian La información Entonces Primeramente Desprogramación Elimina O sea Parte Te vas a la parte Porque ya venimos Con una previa Información En las células Cuando nacemos Que la heredamos De nuestros antepasados ¿Vale? Que ahí ya veníamos Con traumas Vendríamos ¿No? Con toda esa información Que nosotros Tenemos que transmutar ¿Vale? Que tenemos que Darle la vuelta Entonces Obviamente Que si tú cambias La calidad De pensamientos La bioquímica Empieza a actuar Positivamente ¿Vale? Las células Empiezan a vibrar De otra forma Tener cuidado Con lo que uno come Lo que les da de comer A las células Porque lo que necesitan Es energía Nuestro sistema digestivo No está diseñado Para que nosotros comamos Si nuestros chakras Funcionarían perfectamente Y nos mantendríamos En una quinta dimensión Por lo menos No necesitaríamos comida ¿Por qué? Porque Conexión Cielo-tierra Campo electromagnético Se activa El campo electromagnético Del corazón Y nos retroalimentamos De prana Pero el sistema digestivo Del cuerpo Está diseñado Por si Estamos en una zona Densa Y no hay energía Entonces Consumimos alimentos Y nuestro sistema digestivo Transforma Desde los alimentos En combustible Para las células Para que podamos Sobrevivir Fijaros que Inteligencia divina ¿Sí? Pero importante Para que no haya confusión Aquí es importante También tener presente El acuerdo de visibilidad Porque aunque haya personas Que hoy en día Pueden alimentarse Del prana Por favor No todo el mundo Está preparada Para que su cuerpo biológico Solo se alimente Del prana No No estamos hablando De eso Cuidado Es decir Hay procesos Cuando tu cuerpo Ya te vuelves Estás más O sea Te permites Expandir más La conciencia Que ya sabes Que el alimento No es tan importante Pero Imaginemos Que toda Bueno Vamos a decir Parte de Una población Se vuelve consciente Para que ese colectivo Podría permitirse Comer menos Para que se entienda Porque Todo está Conectado Pero ahora uno Que intenta en medio De Barcelona ¿Vale? Comer prana O sea Va a ser Dios No es posible Simplemente porque Si lograría Desprogramarse En totalidad Entonces Hay una forma De pensamientos Del colectivo Que polúa Que están Continuamente Entonces Tu cerebro Está procesando Todo eso Te tendrías que ir A los picos Más altos De la montaña Para justamente Salirte De esa forma De esa De esas nubes De formas De pensamiento Entonces ahí Lograrías un punto Pero aún así Estamos en un virus Enorme De formas de pensamientos De división Conflicto Y estas cosas Que Que cuesta Entonces ¿Qué pasa? Que los seres Que logran Desintoxicar su cuerpo Activar su antena Y ya tener Un nivel De conciencia Se vuelven Muy sensibles Pero a lo mismo Que logran eso También el choque De impacto Cuando entran En contacto Con personas Que vibran Muy bajo O se van A una ciudad Pues el choque Es muy fuerte O sea Se siente muchísimo Entonces Hay que entender Esa parte Que los acuerdos De visibilidad Pues Funcionan De esa manera Pero la forma De Todo 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 suma ¿Vale? Forma de pensamientos Alimentación Entorno Todo Porque las células Recordar Que como misión Tienen Acumular Más información Evolucionar La información Al siguiente Uy Se te quedó Ahí pillado Creo que ya Se me está Apagando ya No sé Qué le pasa Pues mira Te iba a decir Nene Que ya hemos pasado media hora Así que Es momento De que el aviso Es para cerrar Esa era mi intención Lo siento Ya me quedo Sin conexión Se ha puesto La pantalla en negro Sí Pero te escuchamos Te escuchamos Bueno Pues eso Yo no puedo ver nada Veo una pantalla negra Interesantísimo Interesantísimo Pero bueno Prácticamente Quería compartir eso Sobre todo Pues Mantener un foco De De atención En lo positivo Y Y siempre Pues El amor incondicional El respeto Que ha evolucionado Por eso Es muy importante Saber en las relaciones También Quién está Quién no está Quién nos observa Quién tiene otro tipo De intención En vuestra pantalla Porque Muchos modos observadores Hacen que se modifique Tu línea del tiempo Porque quieren Que esos acuerdos Tienen que entrar En la tuya Así que esto Esto es interesante Por eso lo hablamos Cuando hablamos De entrenamiento consciente O hablamos de que Hoy en día En qué realidad O qué línea del tiempo Te presentas Tienen más que ver Con todo esto Es decir Hay personas que creen Que están trabajando Su propia pantalla Y le están condicionando Su pantalla ¿Estás ahí? Puedo decir algo Voy a añadir un ejemplo De eso Para que se pueda entender Muy fácil Es decir Si yo tengo un vecino Que me está observando Todos los días Y yo quiero crear Un invento Yo sé que lo voy a lograr Y le estoy dirigiendo Toda la atención Y le estoy diciendo A mi cerebro Que me dé la respuesta Mis células Van a empezar a vibrar En coherencia Y voy a lograrlo Pero el modo observador El otro va a decir que no ¿Qué pasa? Que su forma de pensar Mi cerebro lo procesa Y está cambiando La información Y no voy a poder lograrlo Porque su capacidad De pensamiento Hace que Te arrastre Para abajo En cuanto a vibración Hablamos Por eso es tan importante Cuando se hacen Los grupos Los equipos Cuando se hace Una formación Cuando se hace realmente Un llamado Para que lo hace Es el modo observador Quien lo observa De donde se conecta Quien lo proyecta Donde está el enfoque Y cuantos están Acaminando Para conseguir La misma secuencia Entonces Eso es muy importante Porque cada uno Cuando veis Mira para Uno para Cuenca Y el otro Para el otro Lado opuesto Y eso es muy interesante Sobre todo De tener presente Y eso es lo que No todo el mundo llega Las familias Lo vemos ¿No? O sea Vemos las típicas familias Que ahora pues El otro día Solo hay que ir un poquito Pues a un restaurante Y ver que ya Niños de un añito Mese ya están Con la pantalla La familia La abuela Y están ya Con la tablet puesta Y es algo Que no hay No hay un enfoque No hay una comunión No hay una comunicación No hay una hermana No hay una fusión ahí Entonces Ahí Aunque crean Que están juntos Cada uno Cada uno está en su película Cada uno Vibraría En una forma Completamente opuesta Y luego cuesta mucho Dirigirse Al mismo enfoque Y no a convivencia Por ejemplo Entonces Eso también puede atraer Que vengan Muchas expectativas Y cada uno Tenga líneas De tiempo Paralelas O sea O muchas realidades Puestas en el mismo punto Que es cuando se petan Es cuando hay malos Entendidos Por todas partes Porque no se atreven A entenderse En el mismo punto De hecho Lo que comentábamos antes Uno cree Y finge ser un papel Y luego justamente Ese papel A veces Cuando te vuelves Más consciente O tu mejor versión Entra Como lo que está pasando Justamente ahora Todos los que estamos Haciendo Estos procesos Dices Hay cosas que ya No están en tu resonancia Pero cuando siempre Has sido tú Puedes decir Pues ya no estoy ahí Y no pasa nada Porque los que se van Entendieron también El acuerdo De despedida Y los que entran Como he dicho Adiós a todo lo que está yendo Porque realmente es importante Porque ahora Vienen muchos Estáis llegando Muchísimos A un nivel Evolutivo Pero impresionante Es decir Y cada vez que Decidimos entender Más la pantalla Pues más presente Y interesante Se pone ¿Se entiende bien? Nene ¿Sigues ahí? Sí Sigo ahí Estabas leyendo El último mensaje Sí Tenemos que ir corrando Sí Tienes razón Bueno Pues como último dato El tema de las pantallas Cuando los niños Pasan más tiempo Con una pantalla Que con los padres Son los algoritmos Que educan a los niños Y por lo tanto Podéis entender Cuál va a ser El futuro Que van a tener Y dicho esto Pues Ya está Yo creo que ya Como ya tampoco me veo No sé Se va apagando el teléfono No sé qué está pasando Pero estás ahí Nene Estás ¿Ves? Aunque no se vea Se ve ¿Habéis visto? La voz llega Es todo lo que pasa Cuando estamos Amor y paz Así es Confianza Y conexión con la naturaleza Sobre todo La tecnología Sobre todo Hay que entender Que Saca de coherencia Vibracional A las células ¿Vale? Todo lo que lleva Wifi Electrodomésticos Toda la tecnología En sí Distorsiona La forma de vibrar De las células Entonces En cuanto Más Menos La utilizamos Y más Que nos conectamos Con la naturaleza Aunque estemos Una hora O dos horas Al día Mejor Vamos a Estar En cuanto a Frecuencia vibratoria Sí Interesante Y luego ya Para acabar Que estaba leyendo Los correos Justamente De De estos Testajes Que estoy haciendo Vale Un dato importante Que solo lo he comentado Por el grupo de Telegram De Resonando con tu esencia El del 21 Justamente Es iniciación Para el péndulo Y hablaremos de esto De hechizos De maldiciones De enganches De entidades De cómo Ver si tenemos Un hechizo Como si tenemos Cualquier Hackeo Que nos haya hecho O cómo saber Si tenemos Algo puesto Está interesante Porque es iniciación Al péndulo Y eso es algo Que muchísimas personas Me lo habéis pedido Pero exagerado Creo que lo comentamos La última vez Es mucho Por todo lo que pasa Porque a veces Uno cree Que entiende Lo que está pasando Y no sabe diferenciar Lo que es una entidad O cuando es un hackeo O un implante Y creo que es importante Entender ahora En lo que pasa Para no O sea Para no confundirnos Cuando nos dicen Cierta información Recordar Que lo más importante Es entender Un lenguaje energético Si no empezamos Si no empezamos Si no empezamos a entender Un lenguaje vibracional Y ponerlo Y llamarlo Por su nombre Sobre todo Saber la capacidad De lo que puede Abarcar todo eso No podemos a veces Entender Dónde está Tu ritmo Y tu jugada Porque hablar a otro Que tiene otro tipo De claves Y es cuando Uno nos arrastra Y nos mueve Como hablábamos ayer En la entrevista ¿No? O sea Muchos saben Ciertas estrategias Y vuelven a tocar Unas memorias Que a lo mejor Las tenéis activas Y os vuelven a Hacer sentir lo mismo Para manifestar La misma realidad Una y otra vez Y aquí ya es como Una pones El grito de decir Eh Ya no Y muchos Ya daréis cuenta Más adelante De lo que estamos hablando De lo que va a suceder Justamente es eso De vale ya Que nos tomen el pelo O sea Se permite jugar Pero no abusar Es decir Todos entendemos Que los que venimos A hacer ciertos puntos Alineados Tendríamos que estar Sonando más o menos igual Aquellos que quieren llevar Para otro terreno Que no hay coherencia ¿Sí? Que estamos hablando De temas Que muy poca gente A veces Se profundiza Realmente a saber Si es verdad O no es verdad Es de esta línea El tiempo O de otra Porque eso es lo que En vez de ayudar Genera más caos Y eso tenemos que saber Ver quiénes Lo dirigen Y A qué acuerdo Se atan Lo dejo ahí ¿Se entiende bien? Pues nada Esto Nene No sé si estás ahí Ya te dirán la cara Estoy aquí Es muy gracioso Vale pues ya Cerramos ¿Sí? Nos despedimos Así Sin más Cualquier cosa En el grupo de Telegram Tanto de Sebas Mío Ingeniería Ingeniería Sebastián Tarta Redes sociales Y a partir de ahí Ya Vienen Se vienen tiempos Interesantes Así que Sobre todo Foco de atención En la positividad Y pasar de todo Y mucho amor Mucho amor Que cuando está todo ahí Respirar Y decir Eh Pero si estamos Pero si no pasa nada Cuando pasa eso Por eso digo El entrenamiento A ver quién para Porque uno dice Uno hace mantras En un momento de Que te viene Cualquier oleada De cuatro bichos Entonces imagínate En medio de alguien Que está al frente De una batalla Y decir Oye ponte a meditar ¿No? Que le viene el león De frente Cuida que hay momentos De muchísimo control Y para realmente Tener Una Un desafío ¿No? De tener algo Que viene Y poder frenarlo No lo puedes hacer Si no hay un previo Entrenamiento Es que es fácil Es que ponte a hacer Una maratona Ahora mismo Ahora sal Ahora tal cual Como estás de tu casa Ponte a correr ¿No? Y ponte a hacerte 25 kilómetros Una cosa es pensarlo Que voy yendo Y otra cosa es hacerlo Pues esto es lo mismo Un besito chicos Os hay love views Muchísimas gracias Por Por todo No te veo No sé No sé Cuando vas a hablar tú Hablo yo Y estoy aquí No Pero ha sido muy gracioso Te has quedado Con la cara graciosa Y ya te verás ¿Sí? Ah Tengo por lo menos Una foto ahí Genial Sí, sí, sí Al menos estás ahí Con una redondita Te están actualizando Es que has hablado Es que has hablado De las antenas Entonces ya Ya el algoritmo Ha saltado Un besito chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video